No estoy tranquila, solo estoy disimulando mis nervios Solo voy a arrancar el video diciendo que... Soy de Aries Por si no sabían, por si no lo comentan todos los videos Y soy una impulsida de mierda Hace básicamente un mes Esto está muy caliente Empecé a pensar, a cranear, a modelar mi próximo cambio de look ¿Por qué soy? ¿Por qué necesitas un cambio de look? Porque ya pasaron 6 meses más o menos desde que me corté el pelo Yo cada 6 meses... No es que... Cada 6 meses exactos O sea, el 15 de enero y el 15 de... No, no es eso Sino que cada 6 meses hay algo en mí Algo en el fondo de mi corazón Que se aburre de verme al espejo No sé, no sé, no la encuentro Debería ir a terapia, creo yo Creo que lo tengo que constelar Creo que me tienen que medicar No sé Pero cada 6 meses real me aburro de... De mi cara De mi estilo De mi pelo Sobre todo mi pelo ¡Ah! ¡What the fuck! Chicos acabo de escupir en la calle, qué asco Ah, la escupí Así que nada, básicamente cada 6 meses hay algo dentro de mí Que necesita cambiar de look urgente Y como lo tengo corto Yo dije ¿Qué más que esto puedo hacer más que cambiar de color? Y no necesariamente quería cambiar de color ¿Se entiende? A lo que voy Las cosas que quería hacer Sabían que me iban a hacer medio concha el pelo O sea, de coloraciones Porque lo tengo negro Ejemplo Volver al rubio Me tenía que decorar Porque lo tengo negro Se entiende a lo que voy Entonces como que color Y dije Bueno, ¿qué otra cosa? Corte Pero más corto de lo que tengo Quizás Quizás Y me da mucho cagazo Me da mucho cagazo Porque yo siempre Todavía fui una persona de pelo largo Ya lo saben Pelo largo rubio Pelo largo blanco Pelo largo negro Hasta que Se me empezó a hacer medio concha ¿Qué se yo? Ya las puntas me estaban tipo Gritan Ayuda Soy Cortame por favor Yo arranqué acá Seguimos acá Y ahora bueno Se va toda la melena Ay, estoy muy cagada Encima justo hoy Tengo el pelo todo lindo Viste que cuando Vas a la peluquería Para cambiarte el look Tienes el pelo re lindo Es un hijo de puta tu pelo Literalmente es un hijo de puta Lo tengo lindo Lo tengo suave ¿Y si no voy? Ah No, estoy dando vueltas Néstor hace un mes Nunca tardé tanto encima Porque yo realmente Soy una persona muy impulsiva De Aries Ya lo sabemos Ya lo tenemos muy claro Soy una persona muy impulsiva Que se le ocurre Y al día siguiente Se está sacando el turno ¿Entendés? Sé que siempre me quise hacer Este cambio de look Así que Llegó la hora Me parece Estoy extremadamente cagada Cagada a las patas Cagada a las patas ¿Me escuchaste? Y después de ese último Sorbo de café Me fui a la peluquería Hola Todo muy tranquilo Todo muy relajante Hasta que llegó el momento Del corte Acá me pueden observar Muy tranquila Porque nada más Me estaba secando Hasta que llegaron Las tijeras Tengo miedo Por eso A mí se me ocurrió En el primer momento De hacerte Como el El bultito ese Famoso Que se hace acá Y el de grade abajo ¿Por qué? Porque a lo mejor Capaz que si yo te pelo Hasta acá Le vas a encontrar Como que Sí, es mucho Va a estar bueno Porque si te lo corto Y va a estar bueno Y llegó el momento Que ya No me podía arrepentir No le dije nada Ni a mi mamá Ni a mi hermana La quiero sorprender Porque mi mamá Y mi hermana Todo el tiempo Me dicen O sea, cuando pasé Con todos O sea, cuando estaba Con blanco Después con negro Después con corto No sé qué Todos me dicen No, que así te queda bien Y después voy Y me dicen Ah, me gusta Pero este era como el más jugado Sí Y a mi mamá ya le gustó Yo la convencí Le mostré mis fotos Y mi hermana No, la vas a cagar No, la vas a cagarme Pobrecita Ah, lista Sí Ah, está muy grande ¿Vos cómo lo ves? Sí, me gusta ¿Vos la gusta? Sí Y atrás podría ser Como medio 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 en B Sí Y arriba sería Yo porque no sé Todo el mismo Largo Ah, güey Aquí sí puedo Estar Ah, listo Qué loco Y ahora sí Los cambios de look que tuve E hice vídeo Están grabados en esta misma posición Bueno, estoy así toda tapada La pregunta no es cómo te entra todo el pelo en el gorro Sino Qué tan poco pelo tenés para que te entre en el gorro Porque Para generar un poquito más el misterio Ah, el misterio ya se lo sacaba No, bueno, ahora está un poquito incontrolable El pelo, me tengo que acostumbrar Me compré una cerita Una cera para el pelo, no sabían que existía Es más, yo en el colegio boludeaba A mis amigos que me decían No, amigo, tenés una cera para darle forma Y yo tipo, ay, bueno, pará ¿Qué tan difícil es darle forma al pelo? Sí, no es tan difícil O sea, ya es el segundo día Porque todo lo que acaban de ver fue ayer Y ya voy teniendo la vibe Pero Me siento una La chica mala de la serie La chica mala, ¿entendés? Que le da miedo a los demás Este pelo, ven Este pelo es el que no controlo Queda lindo, pa, me gusta Pero bueno, me compré esta cera Porque la peluquera me puso cera Me lo controlo Ahora, me bañé a la noche Me lo sequé Chicos, era un pompon yo Tipo, mi pelo estaba infladísimo Y hoy me levanté fácil Así que, me compré esta cera Y me dijeron, tipo, no hace falta Que lo seas mucho, no sé qué ¡Ah, es dura! Es dura, tipo, ven que Yo pensé que iba a ser tipo un líquido Que le doy calor, me dijeron Y ahora me puedo Tengo como distintas personalidades ahora, mirá Agua así queda como más formal Agua así queda tiradito para atrás Oh, formal Agua así Puedo ser un punk Y después hago así Y soy el chico rebelde Después hago así Y soy el chico nerd Y no sé cómo me gusta Ayer poné Cuando se lo mostré a mis amigas Qué sé yo Me lo puse como de costado Tipo, estaba medio así Lo puse de costado Y ya Sexy Creo que así Así está como bastante formal Y a mí me gusta como Esta situación, ¿entendés? ¡No, no sé! Bueno, cuestión que estoy bastante contenta Con el resultado Es raro, es raro O sea, me veo y siento que tengo una peluca Literalmente ¡Ay, no se para de tocar el pelo! No me acostumbro claramente Porque esto fue ayer No le dije a nadie Tipo, yo fui a la pelucaería Sin contarle a nadie Para que no me digan ¡Ay, estás segura! ¡No! No estoy segura Pero lo voy a hacer igual Pero nada, me gustó bastante O sea, me siento renovada Siento que tengo otra personalidad Yo real que cuando me teñí de negro Me cambió completamente la personalidad No sé cómo lo quiero ahora, banca Es como que te renueva la personalidad Hacerte un cambio así muy O sea, hacerte un cambio así Bastante brusco Los tatuajes, los piercings Todo, para mí te renueva Un poquito la personalidad Obviamente que si te gusta Porque si no te gusta Te renuevan Para el orto la personalidad No te la renuevan Te la atrasan Yo real que cuando me tenía de negro Dije ¡Wow! Salió una Una energía oscura De dentro mío Que no sabía que existía Y ahora con el corte Claramente también Así que nada Soy una nueva Zoe Soy una nueva Zoe Ahora soy una chica mala Netflix, si estás buscando Para tu próxima serie Para Elite Temporada 7 Una chica mala Creo que Llevo la indicada para vos ¿Qué estoy diciendo? Me quería hacer como unos diseños Por acá Tipo unas linitas O cosas así Que bueno Para Primero vamos con el corte Después vamos a ir cambiando el diseño También me gusta En este mismo corte Distintos colores ¿Se entiende? Pero nada Dije bueno Primero voy por el corte Y después Vamos avanzando Vamos avanzando Así que nada Espero que les haya gustado No sé que va a haber gente que dice Aguante pelo largo Chicos Sepan que no es Nada constructivo Su comentario No opinen de los cuerpos Ajeno Si no es algo que la persona Puede cambiar en 5 segundos Ay extraña mi novio Yo no Si nada Acostúmbrense a que Si no les gusta algo del otro Cierran la cola Con amor Así que nada Espero que les haya gustado No el corte Eso es mambo tuyo Si no el video Si llegaron hasta acá el video Sepan que los quiero Una banda Y nos vemos en el próximo Bye Go and pray Go and pray Chau Chau